Corra papá, ay pero corra mamá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta En mi pieza hay un ladrón Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta En mi pieza hay un ladrón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Se metió por la ventana, se metió bajo mi cama Ya me abrió el escaparate, se está robando la piedra Esa piedra de diamante es tan preciosa y tan costosa Que adornaba mi collar Corra papá, ay pero corra mamá Que enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Corra mamá, ay pero corra papá Que enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Se metió por la ventana, se metió bajo mi cama Ya me abrió el escaparate, se está robando la piedra Esa piedra de diamante es tan preciosa y tan costosa Que adornaba mi collar La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón Oye mi hijito, taladrón, para pegarle su besosón La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón Oye mi hijito, taladrón, para pegarle su besosón Se metió por esa puerta, se tiró por el balcón Se metió por esa puerta, se tiró por el balcón Pero ya la policía tiene preso y se brimó Pero ya la policía tiene preso y se brimó Por la ventana se metió Y por la puerta se salió Y por la puerta se salió La ventana se metió Y por la puerta se salió La ventana se metió Y por la puerta se salió La potencia musical Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Cumbiando el Mundo